Yo creo que, a ver, yo creo que, a ver, es un tema bastante complejo. Yo creo que depende mucho de cómo lo vayas a mostrar o lo vayas a hacer. Es muy complicado controlar el tema de la decisión personal. Te lo digo porque, por ejemplo, yo la última vez que hablé de la marcha, mucha gente se fue. Sí, me aplicaron dos días de castigo, la gente se me vino encima. Mucha gente me dijo, hasta hoy te sigo porque defiendes a esos, como si no fuesen personas. Y mucha gente me lanzó al correo el artículo y el versículo de la Biblia 2.4, donde habla del hombre y la mujer. Bueno, una cosa horrorosa. Pero yo tenía que decirlo. Ahora, lo que tú dices es cierto. He recibido sanciones de las plataformas porque, irónicamente, no se puede hablar de todo. Y yo tengo que tomar una decisión triste y no tocar ciertos temas. Porque si toco cierto tema, depende mi sobrevivir en YouTube. Entonces, la otra vez me sancionaron porque toqué el tema de los niños que llevaban armas blancas en la mochila. Puse la noticia, Paxanser, porque a los niños no se los puede tocar. Entonces, imagínate, me callan y tengo que ya no, me da mucha pena. Hay tantos casos de abusos que no puedo decir, no puedo decir. Y hay que buscar la estrategia para no decir esta palabra y hay que cambiarle la estrita. Es terrible. Ahora, la doble moral. A veces la gente no lo entiende y voy a tomar un caso como lo que tú dices de por qué criticamos al otro y no nos criticamos nosotros mismos. Rafael Correa. Rafael Correa, cuando tenía la sabatina, le daba durísimo a Teleamazonas. O sea, Correa era pero tenaz, con razón, porque le daban duro a él. O sea, era una guerra. Entonces dice, yo soy presidente, compadrito, yo me voy a defender y no me voy a dejar. Pero ¿sabes qué? El gobierno de Correa fue el que más presupuesto mandó de pauta a Teleamazonas. Y explícame esa doble moral. Yo la entiendo. Yo la entiendo. Entiendo que una cosa es la postura y otra cosa es el negocio. Teleamazonas odiaba y odia a Correa. Pero no odia el presupuesto. Correa odia a Teleamazonas, pero no odia el poder comunicacional. Entonces ahí te lanzo eso para conversar. No, pero además creo que tiene que ver con tus normas éticas y morales. Porque pongamos este ejemplo que, analicemos este ejemplo que tú pones. Rafael Correa desde la presidencia, desde el ente, el poder gubernamental, no estaba censurando o acallando o inclusive castigando. No, hablaba, criticaba. Claro, pero no estaba castigando a un canal de televisión abierta quitándoles o impidiéndoles que accedan a lo que legítimamente podía acceder a este canal como cualquier otro, que es, digamos, la pauta gubernamental. Entonces, él no estaba usando su poder, la capacidad que él tenía, digamos, de bloquear o de retirar los fondos de la pauta a este canal en términos de guerra porque me atacan, me critican. Él estaba respetando un poco las normas de las morales de los espacios y el negocio. Claro, el negocio es la responsabilidad de, digamos, de la pauta gubernamental en los canales en línea o los canales comerciales que tanto derecho tenía Teleamazonas como Ecuador TV de recibirla, ¿no es cierto? Entonces, él no, él no mezcla eso. Él lo que hace es diferenciar los espacios y en cada espacio en su sabatina, siendo el presidente, informando a la ciudadanía, tenía ese espacio que también era de poder, de mucha llegada. Ahora, podemos analizar por qué tenía poder y mucha llegada a ese espacio, porque la gente lo escuchaba. Claro, el man era carismático. No, porque él pagaba para que escuchen. Además, él no imponía que las sabatinas sean transmitidas en cadena nacional por los canales comerciales. No, era transmitido por el canal público, inclusive por algunos en línea. Pero ahí él tenía legítimamente el espacio para contrarrestar la narrativa y el relato que le ponían desde Teleamazonas. No es el caso, mira tú, del municipio de Quito que retiró la pauta, retiró la pauta a aquellos medios en línea que subsistían y dependían. Y estoy hablando particularmente de Ecuador Inmediato y mi solidaridad hasta ahora con Francisco Herreras, porque yo lo seguía. Yo escuchaba. ¿Quién le quitó la pauta, Pavel? No, en ese entonces el canguil, ¿cómo se llamaba? Ah, Mauricio Rodas. Mauricio Rodas. Mira qué horror, ¿no? Que le recuerdo como canguil. Así le decía. Un hombre, porque es un inclusivo en estigma. No sé si disculparme por aquello, pero le retira la pauta de la alcaldía a los medios digitales porque la línea le cuestionaba a él como autoridad, como cuestionado a cualquier otra autoridad, Francisco Herreras, como periodista que es y como cuestionador que es. Entonces, ahí está la doble moral. ¿Por qué se le castiga a Rafael Correa de, digamos, de ser frontal? Porque él no te miente, él te enfrenta, como decías tú ahorita antes, Carlos Vera hacía con él de cara a cara. Sí, sí, sí. Pero tienes el caso de Mauricio Rodas que, cobardemente, por no decir otra palabra, le retira la pauta a un medio en línea, un medio informativo, un medio de entrevistas que le cuestionaban porque ya le incomodó. Entonces, ahí está toda esta narrativa de cuándo aplica algo y cuándo no aplica o cuán consistente y coherente eres en aplicar tus análisis, tus confrontamientos o desde tu trabajo como periodista, como comunicador, como comunicadora, como analista, para poder cuestionar varias cosas. Mira, a mí hace dos semanas aquí, en este mismo espacio, cuestionando, analizando desde el feminismo el rol, la presencia de Luisa, me machacaron también, diciéndome que hasta inclusive juzgando mi feminismo por cuestionar una figura, una estructura que tiene una mujer como candidata a la presidencia, ya diciéndome casi que hasta odiadora de Luisa sin ni siquiera preguntarme si voy o no voy a votar por ella o creo o no creo en la postura de ella. Entonces, claro, me aplica la doble moral de acuerdo a lo que sienten o reaccionan que yo estoy cuestionando algo que les incomoda. Y cuando algo nos incomoda, nuestra reacción inclusiva humana es rechazar, rechazar y atacar y no atrevernos a tomar esa responsabilidad de a ver, ¿por qué me están cuestionando? A ver, ¿qué me están diciendo? Entonces, cuando yo recibo los cuestionamientos, tomo la decisión, digo, sí, de procesarlos y de responderlos o no, y además, ¿con qué objetivo y para qué? Porque claro, si Martín Payares viene y me cuestiona mis cosas, yo creo que tengo que darle una respuesta a Martín Payares, prefiero darle la respuesta a otra persona. Entonces, ahí está también alguien que me podría decir que doble moral, entonces a Martín Payares que te incomoda, no, pero a este X o otra persona sí respondes. Entonces, ahí está un cuestionamiento que yo tengo que hacerme a mí misma y decir, a ver, ¿por qué no voy a perder el tiempo con un tipo como Martín Payares que insulta a todas las mujeres? ¿Y por qué si voy a responder y tomo la decisión de responder a este cuestionamiento que me están haciendo y analizarlo y mostrarlo? Ahorita que estamos, digamos, en una visibilidad de opinión pública, ¿no? Pero ahí tratas de ser consecuente, consistente quizás con las posturas y por serlo te atacan y te atacan y te critican de acuerdo a lo que tú inspiras e incomodas a través de tus posturas, análisis, palabras y claro, te atacan y ya no les gusta. Pero yo creo que, yo creo que ahí la...